¿Dónde te metiste a robar? Un repuesto ¿Eh? Un repuesto ¿Un repuesto? No sé si es repuesto o no ¿Y qué te llevaste? ¿Qué cogiste? El menudo nada más No llevas más nada ¿Y cuánto había menudo? Yo había como 40 mil pesos ¿40 mil pesos? El menudo ¿Y cómo tú penetraste adentro de ese negocio? ¿Cómo entraste? ¿Eh? ¿Cómo entraste adentro? El bajar ¿Eh? El bajar ¿Ah? ¿A qué hora fue que tú entraste? De la noche ¿Y cómo te apresaron? ¿Cómo te apresaron? ¿Dónde te agarras? Está mi casa ¿Dónde tú vives? Aquí Acá de por la... ¿Y tenías tu dinero arriba tú? ¿El dinero lo tenías? ¿El dinero? ¿Lo había gastado ya? ¿Lo gastaste? Ok ¿El dinero solamente fue que te llevaste ahí? Yo no Eso nada más ¿Con quién te andabas solo? ¿Tú hiciste eso? El pared solo El otro El vino a buscarme el carro Ahora soy yo solo Ah ¿Y yo iba a otro a buscarme un carro? ¿Y no fue a buscarme? Sí ¿Y no fue a buscarme? Yo solo Ahora soy yo solo Que estaba aquí ¿Es haitiano o dominicano? ¿Es haitiano o dominicano? ¿Es que vive en el carro? No haitiano ¿Un haitiano no era? No sabía dónde vive Ah ¿Tú no sabes dónde vive? ¿O está bien? Jonas TV Show ¡Feliz! 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 ¡Gracias!